Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme llegar a la noche ya casi sin vida El ver nuestra casa tan sola y callada yo No sé lo que haría Lo que haría ¿Por qué vine a ir a tú? ¿Por qué tuvieras tú? Cambio lo que haría ¿Por no vivir así? ¿Por no sentirme así? Ay, mardío Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Lo que haría ¿Por qué vinieras tú? ¿Por qué tuvieras tú? Cambio lo que haría ¿Por no vivir así? ¿Por no sentirme así? Ay, perdí Ay, perdí Ay, perdí